El próximo 14 de octubre tendremos un fenómeno astronómico natural muy interesante, el eclipse anular de Sol. Lo podremos ver no solamente desde Colombia, sino de diferentes países, de Centroamérica, de Suramérica y en algunos sitios de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante a nivel oftalmológico este fenómeno? Porque puede causar daños irreversibles en la visión. Por eso los oftalmólogos estamos obligados a dar las recomendaciones pertinentes y las advertencias necesarias para evitar un daño permanente en la visión de las personas que lo miren directamente. El daño que se produce a nivel ocular específicamente se encuentra en la retina, que es una capa interna del ojo por medio de la cual podemos ver los detalles, los colores, la visión fina de los objetos y de las imágenes, las vemos específicamente en el centro de esa retina que se denomina la mácula. Y es precisamente en ese sitio en donde nosotros enfocamos las imágenes y en este caso la luz del eclipse. Es por eso que es la estructura que se puede dañar de manera irreversible o permanente. Hay unas recomendaciones importantes que debemos tener en cuenta para evitar ese daño. La primera es no mirar directamente el eclipse. Se debe mirar a través de unos filtros específicos y adecuados. No son suficientes los filtros de las gafas de sol o filtros ultravioleta de las gafas comunes, sino que existen unos filtros que tienen la posibilidad de bloquear la luz infrarroja y ultravioleta, como son el vidrio de soldadura número 14 o unos filtros aluminizados que tienen una referencia isoespecífica. Tampoco son adecuados los instrumentos como binoculares, telescopios o el celular para mirar el eclipse. Entonces, si definitivamente lo mejor es tratar de no mirarlo directamente, lo podemos ver por los medios de comunicación, por ejemplo, pero si definitivamente ustedes quieren mirarlo, deben proveerse de esos filtros específicos y adecuados. Por favor, cuidemos nuestra visión y evitemos esos daños permanentes en la visión central que es tan importante.